La más expectativa causada por su historia y la combinación de personajes reales y ficticios es Christopher Robin, protagonizada por Evan McGregor y cuya premiere se realizó en la ciudad de Los Ángeles. Ahí el director, Mark Foster, y sus dos protagonistas se refirieron a este proyecto. Vamos a escucharlos. Uno de los personajes más apreciados del universo de ficción de Disney sigue siendo Winnie Pooh, el oso que ha acompañado a varias generaciones y en este 2018 regresa a la pantalla grande en compañía de sus amigos en la cinta Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, donde Pooh vendrá al mundo real para buscar a su mejor amigo que ahora ya es un adulto. En la premiere de esta película en Los Ángeles, el director Mark Foster reveló la idea que plasmó en esta trama. En Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, Evan McGregor dará vida al mejor amigo de Pooh en su etapa adulta y confesó cómo fue que hicieron para traer al live-action una de las historias infantiles más conocidas a nivel mundial. They were alive for us on set because Mark Foster did a wonderful thing and he cast all these young actors as each character. So there was a David played Pooh and then there was an Eeyore and a Tigger and those actors, they were quite young and enthusiastic, they were just out of drama school, most of them, and they were so wonderful, great actors and you could improvise with them. Además de la versión en caricatura que cobró fama durante la década de los 90 y 2000, existen libros que respaldan la historia y que han acompañado a varias generaciones, algo que desde el punto de vista de Hailey Adwell se convirtió en una gran responsabilidad. So nice to see you all again. Why, thank you. Silly old bear. Well, my grandparents' generation, my mother's generation, my generation, I think there's something so quintessentially British about the world of Hundred Acre Wood and something very quaint about the witticisms that A.A. Milne put into the books, that actually you could say that it's a sweet, endearing, innocent child's book, but also reading it as an adult, there's quite kind of profound things in there. Alison Scroeder fue la encargada de realizar el proceso de animación en esta cinta en la cual rescata los mensajes que tiene dentro del guión. Well, I love the fluism of the movie, which is doing nothing often leads to the very best something, because I think we forget to just take the time to live and be happy with our family and friends, and then I love it when he says I have a rumbly in my tumbly, I just love it. Para Blabla Show, Carlos Vanegas.